Estos güeyes pusieron la veladora, no fuimos nosotros, ahí es la clara prueba de que aquí hacen rituales, pues, entonces, ahí desatan presencias demoníacas, güey, entonces, hay que... Yo digo, güey, que deberíamos de dejarla ahí, güey, y hay que irnos ya, güey, ya... Sí, sí, ya, ya, ya... ¡Ay, vete a la bestia, güey! Alfonso Gutiérrez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en el cumpleaños de uno de sus familiares aparece una especie de criatura que, según comenta, nunca vieron en el lugar, lo que se ve es bastante impresionante. Este es el documento. No importa lo que cumpla. No importa lo que cumpla. ¡Felicidades! ¿Alguien te ayudó? No. No, yo no. No, yo no te pasé. ¿No? Sí, ya te acuerdas. No, no, ni me acuerdo ni yo. No, no, ni me acuerdo ni yo. No, no, ni me acuerdo ni yo. 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 Gaby Reyes nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su prima actualmente duerme en la recámara donde falleció su abuelita. Desde entonces se han suscitado distintos eventos paranormales en el lugar. Una tarde se tomó una foto frente a su espejo. En esa imagen se ve reflejado un aterrador niño en su ventana. Vamos a ver lo que registro. No, ni me acuerdo ni yo. No, ni me acuerdo ni yo. No, ni me acuerdo ni yo. Alan Parker de Bolivia nos envía el siguiente video Nos comenta que en un caso de incendio Un hombre que queda atrapado en su departamento Parece que algo invisible lo ataca y no lo deja poderse escapar del lugar El registro es impresionante ¿Qué crees que esté atacándolo? Déjanos tu opinión en los comentarios Este es el documento ¡Esto es que me mató! ¡Mi piso! ¡Mi piso! ¡Mi piso! ¡Mi piso! ¡Mi pido! Las cámaras de seguridad de una calle captaron algo impactante Un joven al ser atacado por otro sujeto, al parecer que pretendía robarlo De este surgió una aterradora sombra de aspecto demoníaco que ataca a su agresor Algo que es bastante difícil de creer Vamos a ver lo que se registró Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les recomiendo ver el video completo desde su canal de youtube Este es el documento Gracias por ver el video 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 No se olviden de compartir el video No se olviden de compartir el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video